Y lo que seguramente nuestros telespectadores de Play Ocio Televisión nos están preguntando, ¿cuáles son las salidas profesionales que tiene cualquier chica, por ejemplo, que quiera participar en Miss Espenal Internacional y consiga llegar a ganar? Mira, nosotros lo primero que ofrecemos antes que nada es la preparación integral que realizamos con ella, con la ganadora, para los certámenes internacionales a los que va. Concretamente este año son dos certámenes internacionales que están firmados ya a donde viajará y donde se le brindará oportunidades de que pueda conocer nuevas posibilidades y nuevas alternativas en su vida personal. Y luego, pues como nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el tema, no solamente social, sino también laboral, tenemos unos planes y unos proyectos de trabajo para que la ganadora inicie con esa actividad laboral. Es lo que hemos logrado conseguir este año con uno de nuestros grandes patrocinadores, en donde ellas empiezan a trabajar con un proyecto, con un trabajo, quienes inicien con su propia empresa. Eso es algo que nosotros les brindamos y les ofrecemos para que puedan empezar y luego pues pueden continuar, extenderse, crecer dentro de lo que nosotros les ofrecemos, aparte de lo que pueda venir con trabajos en el mundo de la moda y de la televisión. Eso ya es un poco adicional. Y si una chica quiere participar en el certamen, por ejemplo, ¿es imprescindible que sepa desfilar, sepa posar o haya hecho algún curso previo o no tiene nada que ver? ¿Puede ir sin tener ningún tipo de formación? Bueno, mira, básicamente sería interesante que tenga unas bases, ¿no? Pero si no las tiene, si vemos que es un material que está ahí por explotar, nosotros lo que hacemos es darles absolutamente clases de todo, de pasarela, de modelaje, de saber estar, de todo lo que nosotros podemos aportar para que ella íntegramente se forme, lo realizamos. Entonces, no tienen que ser modelos profesionales, no tienen que ser actrices, no tienen que ser... Eso es algo añadido que llevan, pero nosotros las formamos desde el mismo momento que empiezan a ser elegidas por nosotros. Y luego creo que pasan a ser MISER, a participar en otro certamen internacional de belleza. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Mira, este año concretamente nuestra ganadora, Verónica Doblas, que hoy lamentablemente no pudo estar con nosotros por sus actividades que estamos realizando, participó el pasado 3 de diciembre en el certamen MISER. Fuimos invitados a participar en ese certamen y, bueno, pues, tuvo la oportunidad de representar a España en ese certamen tan conocido. Este año, pues, participará también en el certamen MIS Intercontinental, la chica que... Vamos a tener dos chicas ganadoras, que una irá al MIS Intercontinental y la otra a MIS América Latina del Mundo. Son los dos certámenes con los que tenemos ya cerrado para que puedan participar este año. Estamos trabajando con una empresa que se ha adherido a nosotros como el Showstar, que es la única empresa que tiene la licencia de la WBO, que es la Organización Mundial de la Belleza aquí en España. En conjunto con ellos estamos realizando los trabajos para hacer la elección de este año. ¿Y dónde se celebró la última gala? La última gala fue en Benidorm. Y coincidencialmente este año, que sé que me lo vas a preguntar, se va a volver a realizar en Benidorm, en el Benidorm Palace. Tú sabes que es una de las salas más espectaculares que tenemos en España y es ahí donde está cerrado ya para realizar la gala final. Todas las chicas que van a participar, todas quieren ganar. ¿Cómo se lleva gestionar a tanta gente tan joven, con tanta ilusión, sabiendo que solo puede ganar una? Sí, realmente ya quisiéramos que todas llevaran la corona. Este año van a tener muchos premios, van a tener muchas sorpresas, porque vamos a tener muchas prevenciones adicionales, pero tenemos la opción de que este año van a haber dos ganadoras. Eso sí, ya lo podemos decir desde ya. ¿Y qué tal se llevan entre ellas? Porque siempre dicen que cuando van a un certamen de estos en el hotel preparan los candados en las maletas, porque es... ¿Cómo es ese rollo entre ellas? Pues mira, nosotros de la experiencia que hemos tenido, no, para nada. Hemos llegado a tener tan buena experiencia con las chicas, con la convivencia diaria de todos los días que están con nosotros, que cuando ya se termina el certamen no se quieren despedir, no se quieren ir porque llegan a ser tan buenas vibras entre ellas, amistades nuevas, porque no hay... Sí, es cierto, es una competencia, pero a la vez es una convivencia en donde aporta cada una de ellas sus vivencias particulares, ¿no? Y se ayudan mutuamente. Realmente nosotros hemos encontrado eso en los certámenes y eso nos llena mucho porque es lo que fomentamos. ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas, si las hay, de ser directora de un certamen internacional de belleza? Bueno, realmente yo creo que más son las cosas buenas porque es muy satisfactorio para nosotros ver que las niñas la ilusión con la que van. Tal vez lo que acabas de decir, que a todas nos les puede dar una corona, pero sí nos quedamos muy satisfechos sabiendo que realizamos un buen trabajo, que les damos todo el cariño que podemos darles dentro de la organización porque son niñas muy jóvenes que van a un certamen, las tratamos como que fueran nuestra familia porque eso es lo que somos Miss Española Internacional, una gran familia. Y el momento que ellas van al certamen pasan a ser parte de esa familia. Previo, durante y después del certamen. Tal es así que luego del certamen todas las chicas que participaron quedan en nuestra base de datos y si nosotros podemos con ellas trabajar para algo, pues lo hacemos. Bueno, y no me queda más que invitaros a todos y a todas a participar en nuestros castings y galas de preselección que se realizan en las distintas ciudades del país y luego pues a la gala final que se realiza en Benidorm el día 15 de abril en donde será la gran final. Espero que todas vosotras los apuntéis a los castings que se van a realizar en Madrid y en las distintas ciudades. Entrar a nuestra web y encontrarán toda la información. Y bueno, un saludo a todos y gracias a Playocio por esta magnífica entrevista.